Si regresas cada caricia tuya me bastará Viviarme de esta triste y cruel soledad Porque todo lo que te di no lo puedes ocultar No puede ser que ahora tan pronto me quieras olvidar Sé que me muero por saber y lo quisiera comprender Que aún me amas o si no piensas volver Cada recuerdo tuyo me lastima Fueron momentos de tanta pasión junto a ti No creo poder volver a enamorarme Todo mi cuerpo por un beso tuyo nomás Quisiera que estuvieras a mi lado Pero sé que tú nunca me amarás Sé que no me amarás amor Sé que se perdió la pasión No quisiste recuperar todo mi amor Sé que todo está perdido y que no piensas volver Pero sé que en mis lamentos estarás amor Va a ser difícil para mí El no tenerte nunca más Más el recuerdo de tu alma siempre estará en mí Ahora que te has ido lejos de mí Siento un vacío en mi corazón Puedo controlarme y pierdo la razón Cada recuerdo tuyo me lastima Fueron momentos de tanta pasión junto a ti No creo poder volver a enamorarme Todo mi cuerpo por un beso tuyo nomás Quisiera que estuvieras a mi lado Quisiera que estuvieras a mi lado Pero sé que tú nunca me amarás Sé que no me amarás amor Sé que se perdió la pasión No quisiste recuperar todo mi amor Tú te fuiste de mi lado amor Acabando con mi corazón Fisionando todo mi querer Y ahora tengo que perder Tú te fuiste de mi lado amor Acabando con mi corazón Fisionando todo mi querer Y ahora tengo que perder Música 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 Música